Soy el mismo, es el que hablaba con ti Quien te llamaba a las dos, tanta mañana y te ha contado sus sueños de niño Soy el mismo, quien te prestaba su oír Es importante que los tiempos pasaran de tal vez más que a otros olvidos Y aunque la vida cada vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de aquel, el que escribía sus canciones entero Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba con cariño en tu papel Ni la fama, ni el dinero, han podido hablar Y sigo haciendo que se queda la vida por estar contigo Soy el mismo, el que te daba su abril El que salía contigo a escondida de tus pasas, te robaba cariño Y aunque la vida cada vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el red Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba con cariño en tu papel Ni la fama, el dinero, han podido hablar Sigo haciendo que se queda la vida por estar contigo Yo soy aquel, el que quintal, hoy estamos contigo Soy aquel, el mismo de ayer Él describía sus canciones al vientre Soy aquel, el que nunca se fue El que gritaba tu cariño en mi padre Ni la sabía, el dinero ha podido Sigo haciendo que se quiera la vida Fuerza contigo 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 Fuerza contigo